¡Hola mis bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Mi nombre es Aurora Elizonda y el día de hoy les traigo muchísimas decoraciones. Miren nada más todo lo de otoño que les voy a mostrar, que he acumulado durante años. Miren también todo lo de la cocina, copas, platos. Les voy a mostrar toda, toda mi colección de otoño. Vamos a ver qué vamos a utilizar para este otoño 2024. Si vamos a utilizar todo que necesitamos, porque yo ya ando vuelta loca en las tiendas comprando todo y no necesito ver qué es lo que tengo. Si ustedes quieren ver este video, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡comenzamos! ¿Qué les parece mis bellezas si empezamos con los cojines? Miren, aquí está este que se le acaba de caer, este motoncito. Es de Ross del año pasado, les voy a estar diciendo para que ustedes sepan. Este, miren, está preciosísimo. Tiene como brillitos, chaquiritas y es un tono neutro. Este me encanta ponerlo en mi recámara. Este creo que era de Home Goods. Este, ¿de Target? De Target, creo. No tengo muchas calabazas. Estas se pusieron de moda hace como dos años. Y este es de hace dos años y este es de este año. Esto se me hace como más, un poquito más elegantita, así como tonos beige. Y los que he usado ya por tres años que ustedes han visto son estos naranjas que son de Home Goods y son mis favoritos. Pero este año definitivamente yo creo que ya no los voy a utilizar a menos que lo ponga en mi recámara o en la sala de arriba. Porque ya los usé mucho, chicas. Y ustedes yo creo que ya están cansadas. Son de Home Goods. Lo que definitivamente a lo mejor sí voy a utilizar son estas fundas. Miren, son en un naranja quemado. Y probablemente los combine con otros cojines, ¿verdad? ¿Qué les parece? Déjenme en los comentarios, miren, es que esto combina. ¿Qué les parece si compro unos cojines que tengan un poquito más de mostaza o de café o de beige o de verde? ¿Verdad? Porque este pues tiene mucho naranja. Entonces déjenmelo en los comentarios. Ahora voy a pasar con esta preciosidad. Miren, aquí está. Esta es de Target de hace como tres años. Pero año con año la sacan y acabo de ver una en Hobby Lobby que está igualita, igualita, pero es de vidrio. Esta es de Home Goods. La compré apenas el año pasado. Costó 30 dólares. Yo tengo una blanca desde hace como 4 o 5 años, pero la blanca no sé dónde está. Esa sí me costó un poquito más. Y quiero que vengan para acá. Vámonos para acá. Todo esto es cosas de la cocina. La colección de la cocina la voy a empezar con este pavo que traía perdido. Miren, es de At Home de hace como 3, 4 años. En ese tiempo yo aproveché para comprar la colección. Sentí que era un dorado opaco que pasaba por cafecito y que me iba a servir toda la vida. Compré 4 calabazas. También de At Home estaba, miren, la azucarera, a ver si no la quiebro, la sopera, aquí está, la taza y la cremera, ¿verdad? Todo esto yo lo compré en At Home en esa temporada. Creo que fue cuando decoré en azul, creo, chicas. La verdad no recuerdo muy bien, pero bueno, eso ya tiene tiempo y creo que me funciona muy bien para todos los años. Estos platitos también los compré, miren. Ten full, great full, los compré en At Home, miren, hasta tiene el precio ahí todavía, 5.99. La bellota es de Macy's y tiene años conmigo, más de 6, 7. Estas tazas son de Target, chicas. Ya necesito unas nuevas para que sean los protagonistas. Esta es la única nueva que compré el año pasado. Me costó como 6 dólares en Michaels. También necesitaba unas copas de otoño y estas son de Hobby Lobby. Me costaron, no me acuerdo, pero ahorita las tienen si las quieren. De velas nada más tengo esta preciosísima pumpkin y esta otra, esta otra que compré en el año pasado. Creo que las dos son de Home Goods y este tarroncito que uso casi para el azúcar o el café, miren, ahí tiene un poquito de azúcar. Este creo que es de Target, sí, miren, es de Target y bueno, este también es de Target. Aún no sé, chicas, qué vaya a usar para la cocina porque, miren, me gustaría usar estos dos, así como que uno para el café y el otro para el azúcar. Pero si yo voy a ver algo diferente, algo más bonito, lo compro. Aunque estaría bien ya no tanta calabaza porque, si se fijan, yo tengo muchas, muchas calabazas. Estas chiquititas son preciosas, las usé para una vez que decoré en azul. Son de Macy's, esta es de At Home y aquí están estas tablas. Esta tabla es de Ross. El año pasado creo que la compré y esta ya tiene conmigo bastantes años. Esta es la tabla que siempre les menciono que me arrepiento de haberla comprado porque costó más de 100 dólares. Pero, bueno, ya no me tengo que arrepentir y lo bueno es que la puedo utilizar año con año. Aquí tengo servilletas naranjas. A lo mejor para que se vea diferente la mesa compro otras servilletas. Eso no es muy caro, ¿verdad? Denme sus ideas que puedo hacer para cosas diferentes. Estos son los mantelitos que van en la cocina. Y también tengo este hermoso guante. Estos servilleteros me encantan. Los compré el año pasado. Son de unas espigas y definitivamente van a estar conmigo bastante tiempo. Aquí tengo unos portavasos. Estos me gustaría ya, la verdad, cambiarlos. Siento que este estilo ya no mucho. Aquí tengo un arreglito solo de Hobby Lobby. Y esta jarra de cobre que es de, bueno, parecido al cobre, es de Hobby Lobby. Las cucharas son de Temu y esta es de Hobby Lobby. Aún la pueden obtener. Ahora voy a mostrarles los adornos que tengo que son muy otoñales. No los jarrones, sino como lo que ya tengo hecho que así lo compré. Este creo que era de HomeGoods y costó como 30 dólares. Y esta calabaza es de At Home, preciosísima. Es de toda esa colección de, ¿cómo se llama? De Grace Mitchell cuando era esa diseñadora estaba en At Home. Y aquí tengo dos cajas. Le dije al moche que me bajara las cajas del ático. Aquí están. Miren, aquí está la canasta. Esta que les dije que de Hobby Lobby todavía la pueden encontrar. La guirnalda, que también es de Hobby Lobby, chicas. Pueden ir corriendo y la van a encontrar. Obviamente ya no al mismo precio que yo la compré porque ya está un poquito más costoso. Estas flores creo que eran de Walmart. Creo, ¿saben qué? Que sí necesito flores. O ramas porque son muy bajitas y quiero un poco más, más fuerte. ¿Ok? Aquí mismo también ya voy a ir viendo qué voy a, qué voy a regalar, chicas. Ay, aquí tengo este platito. Miren, creo que se quebró. Se quebró. Sí, se quebró este platito. No sé por qué lo guardé ahí. Ay, aquí están mis candelabros. Los que también son de Hobby Lobby. Los que les dije que estaban súper baratos y que valían mucho, mucho la pena. Ya los encontré. Una calabacita. A ver. Ay, miren, aquí está esta toallita. Está manchadita. Es cuando decoré en azul. Ok. No creo volver a decorar en azul. Miren, aquí está este letrerito de Target. Tres dólares. Esta calabaza de mimbre o de ratán que es de Target. Este preciosísimo que es de Target también. Sí, miren, yo tengo como que muchas espigas muy claras. Entonces ya me estoy dando cuenta que necesito espigas obscuras. ¿Ok? Este es de Target de Magnolia. Esta es creo que la única cosa que yo tengo de Magnolia porque siempre buscaba como que lo más clarito. Ya ando viendo, ya ando viendo, chicas, qué necesito. Miren, el color ámbar me fascina. Así que yo creo que este año va a haber mucho ámbar. Va a haber mucho oscuro, ¿verdad? Esta calabacita que ya tiene mucho tiempo conmigo. No sé si la voy a utilizar. Miren, se fijan, tonos muy claros. No naranja, naranja fuerte, pero tonos como beigecitos. Que a mí siempre me ha gustado tener así la casa, como el tono beige. ¡Wow! Miren, desde el año pasado ya empezaba con el color así ámbar. Saben que vi una de estas en Hobby Lobby y estuve a punto de comprarla. Bueno, pero la otra es más grande. Así que igual y combinaría con esto, ¿no? Ay, todavía tiene la lucecita ahí. No sé si la ven. Ok, entonces vamos a ver si la combinamos porque este año quiero así como que más, más ámbar. Miren, también quedaría muy bien con la de vidrio. Ok. Aquí tengo las ramas que son la combinación de la guirnalda. Tengo estas ramas. Entonces, como vuelvo a repetir, me hacen falta ramas más oscuras. Miren, aquí me costaron $11.99 cada una. Ni le he quitado el precio. Ya fui a Hobby Lobby, pero no, chequé cuánto costaban. ¡Ay, miren! Estos portavasos. Están bien bonitos. Estos me gustan más que los otros que les enseñé. Yo creo que estos son los que voy a utilizar, ¿verdad? Y aparte quedan más con lo mío. No sé de dónde son. Chicas, el mugrero que he estado haciendo aquí. A ver. A ver quién lo limpia. Ay, miren, aquí está este platito que es de la temporada pasada de Michael's. Se me pegó. Aquí está. Es como para hornear pasteles. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Miren, sí tengo oscuras. Sí, estas las compré en Michael's. Entonces, sí, sí tengo hojitas. Miren, voy a comprar más. ¿Qué opinan? ¿De este color o más oscuro? Porque pues esto es como tipo así, miren. O creen que unos cojines más oscuros. Pero miren, esta es como la tonalidad que quiero. Así, ámbar, oscurita. Acá tengo otra calabaza de mimbre. No sé si este año utilice las de mimbre. A lo mejor sí, porque todo sirve. Ay, estas espiguitas las usé creo que en la cocina. Ya estoy como que recordando, oigan. Tengo también estas espigas que son de Hobby Lobby. Y también tienen así como oscurito. Muchas más espigas aquí de Hobby Lobby. Esta calabaza dorada que ya es de años, años atrás. No me deshago de ella porque pues está muy bonita. Aunque este año no creo que la vaya a utilizar. Saben que no encuentro la calabaza de mimbre. Una calabaza grande. Este es del Día de Muertos. Este no es de aquí, pero bueno. Se coló, se coló, se coló por aquí. Esta otra calabaza blanca con beige. No tengo muchas cosas, chicas, eh. Flores, ramas. Ok. Sí, todo esto es de ramas. Muy parecido a todo. Yo sabía que me faltaba una caja. Esta caja la tenía el moche en la oficina. Y es que sí, me sacó tres. Pero una era de puras cosas como que ya no iba a utilizar. Así que bueno, faltaba esta caja gris. Aquí está. Aquí está la calabaza de mimbre que les dije. Miren, la mamá y los hijitos. Estos saben que no creo que vaya a decorar este año así con mucho material adentro. No lo sé, pero me gusta como para la palapa. ¿Cómo ven? Ok. Esta chiquita que está un poquito aquí cochinita. Miren, es como si fuera así de peluche. Es de ajo. Aquí está la corona que tanto les he mencionado. Que nada más tengo una sola corona de otoño. Y que ya quisiera una nueva. Y pues, si se fijan, colores claritos. Siempre me voy como por el beige, el mostaza. Entonces, ahorita estaría padre una corona así. Como más oscura, ¿no? ¿Qué piensan? Saben que me faltan unas de estas grandotas que compré de Target. No sé dónde están. Esta calabacita azul. ¡Qué preciosa! ¿Se acuerdan? Esta calabacita azul preciosísima de Ad Home cuando decoré azul. Tenía bastantes, pero se las regalé a mi mamá. De hecho, un arreglo que había hecho azul se lo regalé. Y ella es el que pone en su casa. Miren, aquí está este cuadro de Hobby Lobby. Ah, ya tengo aquí un montón. Ah, y acá está el cuerno. El cuerno, sí, ¿verdad? De la abundancia, ¿eh? Este también es de Ad Home. Y qué más, qué más. Acá tengo calabacitas. Miren, esta bellota. Que esta yo creo que tiene ocho años conmigo. Aquí está la otra calabaza azul, que es el juego. Esta siempre trato de ponerlas en mi recámara. Porque ahí sí sigo conservando el azul. Y yo creo que este año, pues, también voy a ponerlas. Porque me gusta mucho. ¡Ey! ¡Sí, chicas! Es el jarrón ámbar con razón. También lo traía perdido, pero ya, ya lo encontré. A ver, vamos a ver cómo se ve así, oscurito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito así! ¿Verdad? Así. Tengo otros jarrones que son así como más rusticones, para otoño. Pero eso no los mostré aquí porque, pues, no los tenía guardados. Los tengo arriba. Y bueno, mis bellezas, después de todo este tiradero que hice, no sé cómo voy a recoger todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo les mando muchos besos. Bendiciones. Nos vemos en un siguiente video. Espero hacerles el recorrido por Ad Home. Y luego ya las compras que he hecho. Y luego nos ponemos a decorar, ¿sí? Nos ponemos a decorar ya. Besos y bendiciones. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.